skyward community es una plataforma de crowdfunding un socio oficial del grupo de compañías de skyway desde el año 2015 skyward community le brinda la oportunidad de entrar en un proyecto global y convertirse en copropietario de la tecnología única del transporte innovador de skyway a través de sky world community cualquiera pueden términos favorables invertir en el desarrollo del transporte de hilos de skyway tecnología innovadora reconocida oficialmente que se está preparando para entrar al mercado mundial del transporte invertir en skyway es su oportunidad de ganar una participación en una empresa de transporte de crecimiento rápido todos pueden contribuir al desarrollo del proyecto y dado que skyway está financiado por el modelo de crowdfunding esto permite invertir en cantidades pequeñas invertir en un proyecto lo convertirá en copropietario de la corporación de transporte más grande del siglo 21 y le permitirá beneficiarse de cada proyecto de skyway implementado de acuerdo con el número de participaciones de la empresa teido al bajo umbral de inversión inicial sky world community está abierta a la cooperación con un número ilimitado de las personas lo que aumenta el flujo de inversión en el proyecto cómo pasa esto un inversor transfiere sus fondos a sky world community concluyendo un acuerdo de préstamos convertibles con ella las participaciones se convierten en su propiedad sobre la base de un acuerdo de préstamo convertible y los requisitos firmados por el inversor después de pagar el paquete de inversión firmar un acuerdo y firmar el requisito sky world community refiere los datos del inversor al sistema de vías aéreas ferroviarias euroasiáticas holding 3 las participaciones del holding 3 se convierten en propiedad del inversor y los datos del inversor se ingresan en el registro de los propietarios de los propietarios de los participaciones a partir de este momento el inversor puede recibir un extracto oficial del registro que confirma su propiedad de las participaciones los fondos de los inversores se transfieren al gti global transport investment para su uso en el desarrollo de la tecnología de skyway hoy los fondos son destinados al mayor desarrollo del ecoparque tecnológico en el la república de bielorrusia un centro de prueba de demostración y de certificación de sistemas de infraestructura y transporte de skyway a la expansión del centro propio de producción que emplea a más de mil especialistas también a la promoción de proyectos internacionales y a la construcción del centro de innovación de charla en los emiratos árabes unidos este centro se convertirá en una plataforma de demostración y certificación para el transporte de hilos en el oriente medio y una sucursal en funcionamiento el área del futuro parque de skyway tendrá más de 50 hectáreas hoy el proyecto puede llamarse legítimamente internacional ya que alrededor de 500 mil inversores de 200 países participan en el sky world community no gasta un presupuesto el proyecto publicitario en formas costosa de atraer inversores que pueden o no funcionar en cambio se utiliza un programa de afiliación que garantiza el pago de bonos a los socios solo por el hecho de nuevas inversiones nuestros socios ofrecen no solo un producto o servicio de terceros sino también una tecnología en la que ellos mismos invirtieron un plan de marketing que le permitirá ganar dinero en todas las etapas de interacción un rápido crecimiento de los ingresos y bonificaciones especiales de liderazgo para trabajo productivo son la clave del éxito el equipo de sky world community apoya activamente a los inversores del programa de afiliados una serie de herramientas diseñadas y creadas para el trabajo profesional lo hacen más efectivo páginas de inicio listas sitios páginas en las redes sociales materiales de presentación los entrenamientos altamente efectivos y los talleres de equipo le permiten convertirse en un maestro en su oficio aprender a administrar su negocio de manera efectiva y construir relaciones en su equipo que sean muy exitosas los mejores presentadores realizan regularmente los seminarios web y reuniones fuera de línea a los que se puede invitar a potenciales inversores el equipo de gestores de información profesionales que trabaja las 24 horas del día los siete días de la semana ayuda a aquellos que desean comprender el trabajo del programa de afiliados puede solicitar una llamada en el sitio web de la compañía o llamar al número gratuito 8 800 100 98 20 hola mis socios muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva presentación presentación de duplicación a este entrenamiento que tenemos cada ocho días los miércoles a la una de la tarde colombia a las 13 horas estamos acá transmitiendo desde colombia 27 de julio de 2022 se nos está acabando otro otro mesecito y se nos está acercando ya más la culminación de otro año y qué estás haciendo tú para poder tener resultados para poder cambiar tu historia para poder cambiar tu vida hazte esa pregunta haz un alto en el camino y define si definitivamente estás logrando lo que quieres tener en tu vida pues precisamente nosotros damos estos entrenamientos para que puedas también tomar decisiones y que puedas tomar acción a la hora de poder llegar a completar esas metas y objetivos que te planteas permanentemente y que logres alcanzarlos de una manera mucho más rápido utilizando herramientas como las que tenemos nosotros acá en skyboard comunica porque definitivamente muchos por ahí dirán que es que el dinero no soluciona todo pero definitivamente ayuda a alcanzar muchísimas metas verdad eso por un lado y por otro lado que me dicen ustedes de nosotros estar trabajando en esto que nos ayuda definitivamente a cambiar la historia del planeta entero ni siquiera la historia solo de nosotros sino del planeta entero todo lo que nosotros estamos haciendo acá es beneficioso para la vida de los seres humanos para la vida de los animales para la vida de los ecosistemas y para la vida del planeta entero eso es lo que nosotros hacemos acá con skyboard community y con tecnología de hilos skyway así que bienvenidos a este segundo entrenamiento recuerden que hacemos esto en dos sesiones la primera sesión la tuvimos la semana pasada acá vamos a ver ya la segunda sesión voy a compartirles por acá pantalla para que podamos dar inicio entonces y vamos estamos hablando de pasos sencillos que conducen al éxito cuando estamos hablando de esos pasos sencillos vamos a hablar específicamente de duplicación y para hablar de la duplicación voy a hacerles un recuento breve de lo que vimos la semana pasada hace ocho días nosotros hace ocho días pero mentiras acá por ahí veo unas personas nuevas en el chat entonces sencillamente voy a presentarles primero acá me presento mi nombre es elmero Herrera soy administrador financiero soy administrador financiero de sistemas de profesión especialista en gerencia de proyectos hoy por hoy tengo el honor pues de ser coordinador de skyboard community para colombia y de poder ser partícipe y orador acá de estos entrenamientos para las personas que a bien quieran seguirlo a bien quieran entender cómo funcionamos nosotros pues bueno entrando en materia voy a comentarles acerca de este pequeño recuento de la semana pasada qué necesitamos nosotros para hacer los temas de duplicación de una manera efectiva lo primero que tenemos que hacer es que nosotros debemos crecer en profundidad versus ancho y cómo nosotros lo podemos hacer primero que todos nosotros tenemos que construir una estructura unos cimientos lo bastante sólidos para que podamos empezar a crecer exponencialmente cómo lo vamos a hacer cuando hablamos de duplicación precisamente tenemos que duplicarnos solos no lo podemos hacer solos no vamos a crecer de manera exponencial podremos crecer claro que sí pero a paso muy lento cuando nosotros estamos en este mundo del network marketing sencillamente sencillamente lo podemos hacer de una manera exponencial y como lo hacemos apalancándonos apoyándonos compartiendo con la gente que quiera desarrollar estos negocios con nosotros y por lo mismo es que nosotros queremos comenzar a conseguir personas que quieran desarrollar las cosas mejor de lo que nosotros lo estemos haciendo que por lo menos lo hagan como nosotros lo hacemos pero lo mejor es que ojalá lo hagan mucho mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo suena redundante pero es la verdad sencillamente necesitamos conseguir personas que quieran hacer las cosas que se sientan comprometidos que estén dispuestos a tener éxito y para eso nuestro primer paso como se los mencioné es conseguir esas cinco personas clave ¿por qué cinco? porque es un número que nos permite tener también la facilidad de organizar equipos de trabajo con cada uno de ellos ¿por qué lo hacemos de esa manera? podemos dedicarle un tiempo a cada uno de ellos por decir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes los sábados para que usted ya se dedique a otros temas y su entrenamiento personal y los domingos para que lo disfrute con su familia pero acá podemos empezar a acompañar o los podemos reunir también en diferentes horarios, diferentes días o también haciendo grupos vocales aquí hago referencia ¿para qué lo hacemos? porque sencillamente necesitamos entrenarlos, capacitarlos, guiarlos y mostrarles el camino de cómo nosotros podemos hacer la duplicación en Skyward Community las herramientas, las herramientas, las técnicas, los diferentes documentos que tenemos nosotros para soportar todo lo que nosotros desarrollamos en Skyward Community y eso precisamente cuando vamos a empezar a trabajar por días podemos nosotros también acompañarlos a ellos ¿a qué? a que cada uno de ellos por lo menos llegue a tres niveles en profundidad haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo entonces nosotros nos convertimos en unos tutores, unos guías como su nombre lo dicen nosotros somos los sponsors, los patrocinadores de ellos y nuestro compromiso es acompañarlos también en su crecimiento ¿eso tiene algún efecto? pues claro que tiene efecto ¿en qué sentido? si ellos aprenden, le cogen amor al proyecto comprenden y conectan la visión que tiene el ingeniero Anatoli, creador de tecnologías Skyward con todo lo que nosotros queremos desarrollar conectamos con esa visión pues sencillamente las cosas van a ser mucho más prácticas efectivas y vamos a tener mejores resultados de esa manera nosotros podemos acompañarlos a ellos, contagiarlos de esa buena energía y sencillamente empezar a duplicar exponencialmente ¿qué les decía? que una de las estrategias que más me ha funcionado a mí y de las que más me gusta es sencillamente aprovechar las redes sociales ¿por qué? porque sencillamente podemos hacer esto que estamos haciendo en este momento duplicar, duplicar la información y no simplemente duplicarla teniendo los datos de una o dos personas o reuniéndolos de vez en cuando o esperar a ver si llegaron o esperar a ver si no llegaron que por el clima, que por la lluvia, que por el sol, que por el tráfico, que por X o Y motivo no pueden llegar a una reunión presencial, pues para eso están las redes sociales y para eso tenemos temas como webinar, como Zoom, como los chat en vivo como el Instagram en vivo, como el Facebook en vivo todas esas herramientas nos sirven para poder abarcar mucho más público en general ¿y por qué me gusta también? acá como les estoy mostrando, pues son grupos que vamos teniendo normalmente 20, 30, 50 personas, esperamos llegar a que nuestras salas no les quepa a la gente que nos toque pagar por salas de 100, 200, 500 personas ¿cómo sucede esto? sencillamente por eso que estamos hablando hoy, por la duplicación cuando una persona conecta con esta visión y ve el potencial que tenemos nosotros en la compañía pues sencillamente le cuenta a otra persona esa persona también quiere ser partícipe de nosotros y no importa que no estén cerca pueden estar en cualquier lugar del planeta nosotros acá lo estamos haciendo con la comunidad hispana y así mismo yo tengo personas en diferentes partes del planeta alguien que me conoce a mí y ni siquiera está acá en la ciudad en la que yo me encuentro nos conectamos, hicimos una reunión y esa persona empezó a invitar a otra entonces resulta que esa persona tenía gente por decir en Estados Unidos en Australia en Francia en diferentes lugares que son de comunidad hispana y sencillamente lo que hicimos fue empezar a presentarles a Elmer pero es que yo también tengo amigos y familiares por allá en otro lado pero ellos hablan es inglés y usted no hace las presentaciones en inglés no importa nuestra comunidad también tiene presentaciones en inglés y en diferentes idiomas como ruso como yo no sé si el idioma se llama vietnamita o como es pero en todo caso para la comunidad que está también en Vietnam tenemos presentaciones tenemos capacitaciones mejor dicho tenemos diferentes opciones para que podamos duplicar así que el tema de crecimiento sencillamente depende de cada uno de nosotros si lo queremos hacer lo podemos hacer tenemos las opciones si tenemos las herramientas si tenemos la empresa si tenemos la forma de generarnos ingresos si entonces simplemente es tomar acción ahora bien nosotros yo les comentaba en la sesión pasada que lo más importante es duplicar en sí el sistema porque yo puedo hacerlo de una manera hay veces como muy apagado otras veces muy alegre otras veces de una manera más fácil de hacerme comunicar otras de pronto no tanto pero lo importante es que la temática en sí sea la misma ¿por qué? porque todos tenemos una manera diferente de hacer presentaciones todos manejamos puede que una energía totalmente diferente todos manejamos de pronto una expresión totalmente diferente pero lo que sí es fundamental es que todos y cada uno de nosotros que presentamos y duplicamos la información dupliquemos la información oficial de la compañía que no nos pongamos a inventar cosas que no son que sencillamente transmitamos la información y el proyecto como es lo que tenemos y cómo podemos aplicarlo de esa manera sencillamente sin importar la persona que lo presente pues lo importante es que llegue el mensaje el mensaje de poder ser partícipes de esta tecnología les decía también que nosotros contamos acá con siete tareas que tenemos que desarrollar como patrocinadores como guías de las personas a las cuales les estamos duplicando y se los voy a comentar acá en resumen para que ustedes lo tengan el primero hablamos de un establecimiento de metas el segundo estamos hablando de una lista de contactos el tercero estamos hablando de una planificación del tiempo el cuarto estamos hablando de invitaciones a reuniones el quinto hacer presentaciones que ustedes mismos se vayan soltando Elmer es que yo nunca he hecho una presentación y me muero del pánico y cuando pretendes hacerla o si no empiezas a tomar acción pues sencillamente a todos nos puede pasar pero con el ejercicio a medida que lo vamos haciendo pues sencillamente vamos a ir soltando ese temor y vamos a hacer esas presentaciones el sexto el seguimiento que es súper importante a cada uno de esos contactos que has tenido previamente y séptimo tramitación de objeciones pues precisamente todo este tipo de cosas lo vimos en la sesión pasada los invito a que vean también en nuestras grabaciones en nuestra página oficial en la sección webinar ahí pueden verla si de pronto se la perdió y si no nos vemos en ocho días para esa primera partecita hoy estamos en la segunda parte ya de esta presentación de este entrenamiento ¿por qué? porque lo que queremos es imágenes como esta que cada uno de ustedes sea el centro o el líder de su equipo para que comience a duplicarse de manera exponencial ¿cómo lo hacemos? con todas las herramientas que les acabo de mencionar sencillamente también empiece a aplicarlas a organizar su tiempo a establecer su lista de contactos a definir sus objetivos ¿qué es lo que quiere usted lograr? él merece que yo definitivamente quiero comprarme una casa ah bueno ¿y qué cree? ¿que sí lo puede hacer con Skateboard Community? claro pero es que no entiendo cómo lo hago primero que todo usted ya tiene una meta usted tiene un foco que es adquirir su casa ¿cuánto le vale? llévela números y empiece a mirar cómo lo va a poder completar o cómo lo va a poder lograr con esta compañía ah bueno él merece que me vale X dinero perfecto usted ya sabe cuál es la tabla de remuneraciones que tenemos en nuestro plan de marketing sencillamente tradúzcalo a cifras tradúzcalo a números y empiece a ir por ello ¿a qué me refiero? ah no es que me vale tanto dinero perfecto ya sabemos que en primera línea nos entregan el 15% si en primera línea me generan el 15% y yo solo voy a invitar a gente en mi primera línea pues cuántas ventas tengo que realizar cuántos socios tengo que atraer con cuánto monto lo tengo que atraer para poderlo lograr ejemplo no es que necesito necesito generarme no sé 150 dólares por decir algo ah perfecto con 150 dólares simplemente puede generar una venta de mil dólares y eso es lo que te va a generar 150 dólares está perfecto mira que la meta está fácil de cumplirla solo necesita 150 dólares mensual ah perfecto entonces genera una venta de mil dólares mensuales puede ser con un solo paquete y ya completaste los 150 dólares perfecto esa fue la comisión ya lo lograste pero si tu meta es mucho más alta y necesitas muchos más recursos pues así mismo tienes que estructurar entonces no vendas un paquete de mil puedes generar un socio de un paquete no sé de 10 mil que serían mil 500 dólares o por qué no uno de 100 mil que serían 15 mil dólares ¿verdad? entonces comienza a ver que es la necesidad que tiene y empieza a atraer a esas personas empieza a vibrar en la frecuencia de estas personas para que todos estemos alineados con esa visión porque vuelvo y le reto no se queden pensando simplemente en el tema monetario ese tema va a llegar como respuesta a todas las buenas acciones y a todo lo que nosotros estamos haciendo y conectando con una visión global con una visión de mejoramiento en calidad de vida en calidad de nuestro planeta así que tengan todo eso en cuenta porque es que todo eso lo vamos alineando y así va a empezar a crecer a crecer a crecer exponencialmente hablábamos de esa lista de contactos hablábamos de que no debemos despreciar a nadie todos los clientes deben ser importantísimos para nosotros ¿por qué? porque es que usted no sabe cuál de esas personas va a ser ese diamante que le va a ayudar a usted a potencializar su negocio que cualquier persona dentro de nuestra compañía se merece escuchar nuestra propuesta no es algo que nosotros queramos simplemente como venga que es que le quiero vender no, sencillamente muestrele la oportunidad y no todo el mundo conecta de la misma forma pero nuestro proyecto sí conecta de diferentes maneras aquí hago referencia les mencionaba en la clase pasada que normalmente hay clientes o socios potenciales que se mueven en diferentes vibraciones incluso cuando se habla de esos temas se hablan de una como los especifican normalmente a los clientes que uno puede ser como el cliente denominado ballenas que las ballenas son las personas que están más pensando en temas más de filantropía más de conexión más de ayudar al planeta más de de hacer buenos actos y esas personas sencillamente si nosotros queremos conectar con ellas pues es fácil porque nosotros les podemos mostrar las ventajas que tenemos dentro de nuestra compañía al querer proteger el planeta al querer dejar un legado y al querer dejarle como herencia lo que nosotros podamos adquirir en este momento a través de participaciones también en nuestra compañía entonces cuando le hablas de esos temas a estas personas ellos en ningún momento están esperando en ver cuánto van a recibir de dinero ni cuánto le van a dar de bonificaciones ni nada de ese tipo de cosa ellos conectaron con una visión de dejar un legado de colocar ese granito de arena para la posteridad esa manera pueden conectar ahí hablábamos también de los delfines que los delfines son los sociables los amigables los que les gusta compartir con mucha gente los que les gusta estar en grupos los que les gusta ser muy muy amigables esas personas para nosotros también son muy interesantes ¿por qué? porque ellos son de los que atraen y atraen y atraen personas y si ellos conectan con nuestra visión pues se les vuelve también una herramienta para seguir conectando con mucha gente mostrándoles algo de calidad mostrándoles algo que vale la pena y ellos también siguen ampliando su grupo social siguen haciendo conexiones pero pueden ir creciendo y generándose también unos ingresos a medida que los realizan la otra son los denominados erizos que son las personas que por más que usted le quiera contar son totalmente escépticos que son personas que normalmente no creen en nada y son de los que dicen de eso tan bueno no dan tanto ¿cierto? pues esas personas también nosotros podemos aprovechar de toda la información que nosotros tenemos en la compañía porque es que sencillamente tenemos la posibilidad de poderles mostrar con hechos con evidencias con cosas tangibles lo que está haciendo nuestra compañía que cuando nosotros les podemos mostrar es que mire lo desarrollando para ayudar a solucionar unas problemáticas que se presentan a nivel mundial y usted se las puede plantear como cuáles mire que es que se generan accidentes usted cree que con nuestro sistema de transporte de paso elevado lo podemos solucionar se lo hace a manera de pregunta y la respuesta más obvia va a ser que sí ellos comienzan a ver conectan con nuestra visión y son personas que van a querer investigar que la normatividad que las certificaciones que las patentes que todo y nosotros tenemos las herramientas simplemente es darle acceso a esa información cuando ellos también se registran en nuestra empresa cuando esas personas hacen ese clic y conectan pues sencillamente van a quedar totalmente enamorados de nuestra empresa y saben por qué esos erizos son también tan importantes para nosotros porque los que lo conocen las personas que conocen que están alrededor de ellos si se dan cuenta de que ellos hacen parte de nuestra comunidad pues ellos sin necesidad de decirle a nadie la gente empieza a seguir ¿por qué? porque muchos dicen no, si fulanito entró a esa compañía es porque eso la revisó por todo lado y se dio cuenta que eso es algo viable yo no me voy a quedar atrás si él entró yo también quiero estar quiero ser partícipe de esa compañía no me voy a perder esa oportunidad y así mismo crear comunidad sin duplicar de manera directa va a llegar la gente porque saben que es una persona analítica y el cuarto es los tiburones que los tiburones si son personas en las que siempre están pensando bueno necesito negocios necesito actividad necesito generar ingresos pero necesito algo sostenible para poder proteger mi nombre y poder hacer las cosas de una mejor manera pues nosotros en nuestra compañía también lo tenemos ¿por qué? porque el plan de marketing es para esos tiburones donde ellos se dan cuenta que un 15% de una comisión pues es una comisión bastante generosa para las personas que quieren duplicar nuestro sistema de referidos y que adicional puede generarse unos ingresos creciendo en rangos y puede generar también en profundidad comisiones entonces esas personas son de las que se dan cuenta que pueden trabajar no solo ellos como tiburones sino que se traen otro montón de personas para que puedan ser su equipo de trabajo y así mismito generar esos ingresos entonces ven que esto es una oportunidad para muchas personas y para muchos perfiles en donde perfectamente nuestra empresa encaja en cada uno de ellos pues de esa manera nosotros podemos desarrollarlo podemos trabajarlo vamos a ir ahora sí a la partecita que nos compete el día de hoy el día de hoy quiero hablar precisamente de esa conexión con los sueños de la gente cuando usted lo invita a alguien primero que todo si lo está haciendo de manera presencial pues es mucho mejor escuche normalmente usted debe tener el 80% de escuchar a esa persona y el 20% para usted hacerle preguntas ponerle el proyecto que en este caso le va a realizar en esta imagen que estamos viendo una persona que su sueño no sé no creo que su sueño sea el yate puede que sí puede más bien que su sueño sea yo lo identifico esta imagen como con viajes esta persona está pensando es en vacaciones en viajes en tranquilidad eso es lo que para mí esa imagen me muestra ahí puede que para otras personas diga no es que quiere comprarse un velero para dedicarse a viajar en el mar bueno puede ser sencillamente lo que necesitamos es indagar cuáles son los sueños de las personas ¿por qué? porque de esa manera nosotros podemos conectar con ellos a ver ejemplo este me identifica mucho a mí ¿por qué? porque yo soy una de las personas que quiero viajar quiero conocer muchos lugares quiero conocer diferentes sitios de nuestro planeta ¿y cómo lo podía hacer cuando yo estaba en la empresa? pues sencillamente no era fácil no lo podía realizar yo hace 5 años atrás tomé la decisión de renunciar a una empresa donde trabajé por más o menos 14 años en la última empresa que trabajé donde estaba en una zona de confort me iba muy bien tenía muy buenos salarios tenía muy buenos compañeros muy buenos jefes un ambiente laboral súper chévere pero había algo que no me dejaba estar tranquilo y era que yo quería tener el espacio y el tiempo para mí y que si a mí me dio la loquera hoy de levantarme e irme a pasear a algún lado pues lo hago y no quedarme como no, no puedo porque es que tengo que trabajar no, no puedo porque es que imagínense si me voy del trabajo pues me van a echar obviamente y por responsabilidad pues no lo podía hacer entonces ese tipo de cosas empezaron a generar en mí una inquietud y fue cuando tomé la decisión porque quería conectar con ese sueño de poder tener el manejo de mi tiempo poderme generar mejores ingresos y poder viajar a donde yo quisiera en el momento que quisiera eso fue la manera como yo conecté y no me lo dieron a mí en ese momento yo no tenía un patrocinador pero vi investigué revisé todo lo que tiene la compañía y así empecé a tomar esa decisión y hoy por hoy pues sencillamente le doy gracias al universo por haberme puesto en este camino que cuando nosotros les mostramos a las personas que definitivamente con nuestra tecnología puede alcanzar sus sueños sus metas pues va a ser mucho más fácil conectar con ellos y que hagan parte de nuestra comunidad que vamos a poder lograr conseguir esos sueños y esas metas que cada uno de ellos se proponen en su vida y vamos a ir creciendo exponencialmente que normalmente cuando hacemos eso y conectamos con las vibraciones y los sueños de las personas pues vamos a recibir un sí como respuesta en donde ellos quieren ser parte de nosotros quieren ser parte de nuestro proyecto y quieren vivir una vida de calidad como tú se la estás mostrando pero eso sí por lo general o lo mejor que debes hacer es siempre hablar de las cosas que tú has podido alcanzar pequeñas medianas o grandes pero que sean tus cosas tus hechos porque muchas veces las personas se desconectan cuando llegas y le cuentas algo como no es que fulanita de tal ya logró comprarse el mejor vehículo y el vehículo del último año así y tú que has logrado no yo voy en el proceso pero es que él se ganó tal cosa eso de entrada normalmente espanta a la gente ¿por qué? porque tú estás hablando de un montón de beneficios de un montón de cosas pero ¿y qué estás haciendo tú? tú tienes que ser ejemplo tú tienes que ser la persona que tienes que mostrarle los hechos y las evidencias ah pero es que yo apenas estoy arrancando perfecto no hay ningún problema es que tú estás conectando inicialmente con una visión y en una visión que en el proceso vas a poder tener unos resultados pero ¿cómo lo vas a poder lograr? pues haciéndolo ejecutándolo y al comienzo pues eso mismo le vas a comentar a la gente que nosotros lo podemos lograr si sencillamente empezamos a analizar a revisar y a identificar todo lo que tiene la compañía como sus beneficios de esa manera sencillamente ellos van a estar en ese proceso contigo o algunos también te van a decir de pronto más adelante no importa no te quedes quieto sigue adelante y en unos pocos meses en un poco tiempo cuando ellos se den cuenta el cambio de tu vida pues van a ser de los que dicen venga llora si quiero de eso porque me di cuenta que usted le está funcionando tengan en cuenta todo ese tipo de cosas y no se dejen apabullar sencillamente por lo que puedan decir otras personas la meta la estás colocando tú y tú eres el que tienes que cumplir tus objetivos no pierdas no pierdas el foco pero que sucede en ese camino hay muchas personas que normalmente pues van a tratar de 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 colocar excusas de colocar en duda las cosas que puedas estar mencionando lo que tú estés contando a que hago referencia que cada alguien va a decir es que no tengo dinero es que déjeme pensarlo es que eso tan bueno no dan tanto es que eso no es para mí es que no tengo tiempo es que voy a ver cómo te va a ti primero lo voy a pensar y ya le cuento parece una pirámide ¿sabe qué? voy a investigar y después me reúno con usted nuevamente todo este tipo de objeciones normalmente se las plantean a uno cuando uno está haciendo estas presentaciones pero de eso se trata que nosotros empecemos también a contarles a cada uno a resolver esas inquietudes que tengan y si tú te has capacitado te has entrenado y has hecho las cosas de buena manera pues sencillamente tienes toda la tranquilidad para sentarte y resolver las inquietudes a las personas puede que no la tengamos clara toda eso está bien y eso normalmente pasa pues si fuéramos unos sabios totalmente pues no seríamos tan sabios siempre va a haber siempre va a haber algo nuevo que investigar y siempre va a haber algo nuevo que conocer y no, no las sabemos todas sencillo ¿verdad? pues si no te la sabe la respuesta no cometas errores en decirle a la gente una cosa que no es sencillamente prefiero que le digas déjame yo averiguo y es mi compromiso darte la respuesta de manera oficial eso es lo que nosotros debemos hacer y para resolver muchas de esas inquietudes como la mayoría ya las sabremos por haber investigado revisado bien todo lo que estamos desarrollando pues se puede aplicar una técnica como esta que se denomina la técnica de Benjamin Franklin ya que hace referencia esa técnica de Benjamin Franklin este es un método que ayuda a los potenciales socios a tomar una decisión cuando se resaltan las ventajas de trabajar junto con nosotros junto con nuestra compañía y el cliente tiene que tomar una decisión porque ve algunas desventajas dentro de nuestra empresa algunos las podrán ver ¿qué vamos a hacer? le vamos a decir a ese potencial socio que bueno que cada proyecto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas pero que es importante entender qué tipo de riesgos y garantías hay en nuestra compañía el proyecto en este momento se está desarrollando en la dirección correcta y tenemos precisamente esas garantías que lo pueden ayudar a tomar esas decisiones posteriormente vamos a tomar un papel en blanco lo vamos a dividir a la mitad y vamos a colocar en la parte izquierda vamos a colocar esas objeciones o dudas o inquietudes que las personas normalmente tienen ¿qué sucede? si nosotros le hemos hecho previamente una buena presentación si le hemos hecho una una presentación debidamente pues normalmente no van a tener más de cinco objeciones o inquietudes a cada una de esas inquietudes al lado derecho vamos a colocar precisamente lo que las va a refutar lo que va a hacer cambiar ese aspecto negativo o solucionar esas dudas que se puedan presentar ¿qué vamos a colocar acá? lo voy a colocar a manera de ejemplo son muchas las inquietudes y muchas las dudas que normalmente nos presenta la gente cuando no conocen de nuestra empresa pero vuelvo y repito cuando nosotros hemos hecho una presentación de calidad pues sencillamente las objeciones esperamos que sean muy pocas pero ¿qué sucede? muchas de las personas nos salen con esta la de que es que no tengo tiempo o es que no tengo dinero y muchas personas les sucede eso porque siguen funcionando en este mundo de los ingresos lineales ¿es malo estar en ingresos lineales? no, no es malo sencillamente que puedes aprender de una manera diferente cómo puede generarte otros ingresos o volverlo más bien de un ingreso lineal a convertirlo en un ingreso residual vámonos de pronto a manejarlo bajo ese ejemplo algunas de las personas dicen es que yo no tengo tiempo o es que no tengo dinero ah bueno ¿y por qué? porque es que yo trabajo ocho horas al día y yo espero algún día poderme pensionar y desafortunadamente pues si yo me pongo a andar en otro lado pues puede que pierda mi trabajo y no vaya a lograr conseguir eso perfecto pero ¿y qué dices si te enseño qué funciona en el mundo en el cual estás viviendo y cómo puede funcionar en el mundo que te quiero proponer entonces ahí podemos captar un poquito la atención pero no necesariamente los vamos a hacer que inmediatamente renuncien a su trabajo no comienza a investigar y aprende de lo que nosotros estamos desarrollando vamos a mostrarle esas ventajas que tenemos en el ingreso residual versus los ingresos lineales ¿qué sucede? cuando tú estás en un ingreso lineal normalmente hablamos de un retiro a una jubilación hablamos de que mínimo se tienen que trabajar de 30 a 40 años para lograr esa pensión o esa jubilación hablamos de que normalmente se debe trabajar de 8 a 12 horas por día que debemos cumplir unos horarios fijos marcar tarjeta o estar normalmente dentro de una oficina durante ese tiempo que tenemos ingresos limitados porque dependemos normalmente de un salario y que tu vida es controlada por otros sencillamente tienes que responderle a un jefe que ese jefe a su vez tiene que responderle a una compañía ¿qué sucede cuando nosotros nos metemos en el mundo de los ingresos residuales? en el ingreso residual contamos con independencia financiera claro tú eres el que mide tu tiempo tú eres el que haces las cosas al ritmo que tú quieras y sencillamente puedes llegar a esa independencia financiera ¿qué podemos tener un retiro entre 2 a 5 años? sí, lo podemos lograr pero ¿de qué depende? de la disciplina la constancia y el juicio que le haga ¿por qué? porque no pretenda pasar de jubilarse de 30 a 40 años a 2 a 5 años sin hacer nada claro que tiene que trabajar y puede que tenga que trabajar hasta un poco más fuerte de lo que ha trabajado nuestros 30 a 40 años pero sencillamente yo soy de los que prefiero trabajar juicioso durante 2 a 5 años y no seguir trabajando 30 y 40 años para seguir en la misma situación y normalmente acá puedes llegar a un punto donde solo vas a tener que trabajar una o dos horas al día ¿por qué? porque cuando ya has construido tus equipos cuando ya tienes un muy buen grupo de trabajo pues sencillamente ellos te van a ayudar a apalancar y el tiempo de ellos suma a tu tiempo entonces no tienes que trabajar 8 horas sino puedes trabajar una o dos horas pero tienes unos equipos de trabajo que ellos van duplicando y ellos ayudan a completar el resto del día de trabajo es más nosotros acá casi que podemos decir que trabajamos 24 7 ¿por qué? porque capacité entrené dupliqué y esas otras personas comienzan a desarrollar lo mismo y esos beneficios también los beneficios que ellos reciben también una partecita la voy a recibir yo ¿por qué? por los temas de duplicación y por las comisiones que me genero por mis equipos de trabajo ¿que el horario es flexible? claro usted es el que maneja su tiempo usted es el que toma las decisiones ejemplo yo hago esta presentación en los miércoles a la una de la tarde Colombia porque así lo decidí la empresa no me lo impuso sencillamente me dijo cuáles horarios cree más convenientes y cuáles horarios cree usted que le pueda funcionar lo hacemos en este momento para que puedan conectarse personas de diferentes partes del planeta normalmente se conectan unas otras no pero después también lo ven en la difusión que se coloca en nuestro canal ahí muchas personas ya lo empiezan a ver en el momento que ellos puedan entonces el horario es flexible porque yo lo puedo presentar en el momento que quiera y es flexible para el que lo quiera escuchar porque lo puedo escuchar en el momento que también quiera sencillo ingresos ilimitados ¿de qué depende el límite en estos negocios? de nosotros si nosotros somos los que nos ponemos los límites pues esos van a ser pero acá normalmente no tenemos límites primero o sea que yo me puedo ganar un millón de dólares y quiero en un mes claro si tú generas esos socios que te puedan generar ese millón de dólares de comisión la empresa no te va a decir que no te los da sencillamente es un derecho adquirido porque tú tú te estás generando unas comisiones con los nuevos socios que estás atrayendo simple y sencillo tomas el control de tu vida pues claro porque tú estás manejando tu tiempo tú estás manejando tus equipos tú estás manejando tus herramientas sencillamente nosotros les entregamos información para que ustedes mismos lo hagan de la manera que deseen vuelvo y repito eso sí manteniendo el respeto por los lineamientos de la compañía entregando la información oficial que la compañía nos ha otorgado de esa manera nosotros podemos trabajar y simplemente nosotros nos acomodamos a los horarios que nosotros queramos no es el que el acomodarnos a lo que nos diga una empresa una persona un líder no nosotros para eso podemos trabajar en nuestra industria nosotros manejamos nuestro tiempo y cogemos las riendas de nuestra vida cuando ustedes hacen esto con una persona este es un ejemplo ya habrán otro tipo de eventos pues sencillamente la gente empieza a conectar algunos seguirán todavía pensándolo y la mayoría dirán no él está loco cómo me va a retirar de trabajar para hacer una locura como la que usted hizo qué bacana que usted le esté yendo bien pero pues yo no lo haría muchos dirán así algunos otros dirán definitivamente sabe que sí yo quiero conectar con mis sueños y acá trabajando para otro y dejándole todo mi tiempo a otro pues no lo voy a lograr sencillamente también pueden empezarlo a hacer paulatinamente pueden arrancar poco a poco pero si realmente lo que usted tiene es una visión tan fuerte de poder lograr tener el éxito seguro que esto lo va a conectar de manera inmediata y toma la decisión de manera inmediata cada quien es un mundo diferente cada quien puede llegar a su meta de una manera diferente sencillamente que hay algunos que nos gusta ponerle el acelerador y otros lo prefieren hacer en una zona de confort pero eso sucede en nuestra empresa y lo podemos hacer de una manera más acelerada que cuáles son los beneficios de trabajar en estos sistemas nuestros sistemas se trabajan en el marketing en línea sencillamente que somos globales que somos de fácil expansión que somos mucho más económicos que trabajar de manera tradicional o montar una empresa claro sencillamente estoy pagando en internet y estoy aprovechando el desarrollo o los beneficios que me puede dar una compañía como son Skyboard Community que se puede medir claro los resultados que más medición que los resultados que podamos tener si yo me propuse generarme tanto dinero en este mes y no lo logré pues que cuál va a ser el indicador pues sencillamente que cumplo o no cumplo es adaptable y flexible claro que sí nosotros podemos hacer estrategias de trabajo para poder alcanzar las metas que queramos permite testear campañas ayuda a conocer nuestros clientes facilita llegar a un público objetivo ayuda a posicionar la marca y sobre todo permite crear una comunidad nuestra comunidad de Skyboard Community con la cual nosotros podemos ir creciendo podemos ir mostrándole a las personas los beneficios que tenemos en la compañía podemos nosotros estadísticamente mostrarles que nuestro sistema es la mejor opción que existe en el mercado no sólo para el beneficio propio sino para el beneficio del planeta entero que definitivamente cuando nosotros conectamos con las personas pues eso va a suceder más personas van a querer pasarse y van a querer ver el día de una manera totalmente diferente porque van a pasar sencillamente a ser partícipes de esta conexión de esta visión para poder alcanzar sus metas y sus sueños pero ojo definitivamente ustedes pueden tener o un vehículo demasiado potente para crecer rápidamente o pueden tener ese vehículo guardado y parqueado en su casa ojo cuando nosotros estamos hablando de esa duplicación es porque usted puede tener el mejor coche en la historia de las ventas estructurales pero hasta que usted no lo conduzca no va a lograr ver el potencial y no se va a lograr mover a ninguna parte aprende a hacer de tu viaje que sea que sea eficiente y eficaz que debes convertirte en un maestro un conductor profesional y la gente creerá y querrá trabajar junto contigo de nada te sirve tener el mejor vehículo si lo tienes parqueado pero si lo empiezas a utilizar y sacarle el mejor provecho pues lo puedes hacer eso es lo que nosotros hacemos en nuestra compañía que sacas con registrarte en la empresa y sencillamente dejar el registro y ya pues no va a pasar nada pero que pasa si empiezas a adquirir tus participaciones aprender de todo lo que pasa en la compañía compartir la visión pues sencillamente que vas a lograr muchas garantías y vas a lograr muchas satisfacciones tanto en el ámbito personal en el ámbito financiero y en el ámbito de poder dejar ese granito de arena para la humanidad que cuando hablamos de vehículos de eso si que tenemos nosotros diferentes modelos para hacer las cosas de una manera diferente por nuestro mundo que cuando logres conectar con esta visión el dinero simplemente va a ser una consecuencia de todo lo bueno que nosotros hemos conectado y de haber conectado con esa visión que nos puede llevar a un mejor nivel que puedes viajar por el país por el mundo por donde quieras que puedes ir a conocer nuestra compañía así como yo lo he logrado hacer donde conectando con esta empresa conectando con esta visión pues sencillamente me va generando los recursos suficientes para poder viajar y conocer que en 2019 tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Anatoli allá directamente en el ecotecnoparque que el año pasado tuve la oportunidad de ir también a Dubái a conocer lo que se está haciendo en esta parte del planeta y cada vez voy haciendo mayor relacionamiento y voy conectando con más y más personas que no simplemente son socios que ya muchos de ellos comienzan a ser son amigos porque conectamos con visiones que nos conectan a cada uno de nosotros y que definitivamente vamos alcanzando esos sueños vamos alcanzando todas esas metas gracias a esas listas de contacto que nosotros previamente hemos hecho y que definitivamente para nosotros poder seguir en ese camino debemos tener estas reglas claras también que nosotros debemos dar un seguimiento inmediato a las personas que estemos contactando que debemos acordar que debemos cumplir lo que hemos acordado con las personas a las cuales hemos estado prospectando o por las cuales queremos que sean nuestros nuevos socios que debemos aprovechar los distintos medios ya se los dije anteriormente las redes sociales son poderosísimas para todo lo que estamos haciendo que el tiempo es valioso para nosotros y para cualquier persona es lo único que no regresa el tiempo es el que definitivamente se nos va agotando con cada día que va pasando que debemos ser amables para poder conectar con las personas que debemos contactar a nuestros prospectos con buenas razones no simplemente que lo vean usted con una necesidad de querer generarse algunos ingresos no conectes con esas personas y por eso vuelvo y le repito el 80% a la hora de sentarse con un prospecto es escucharlo conectar con ellos y el 20% para usted poderle hacer preguntas y poder llegar a un cierre efectivo que hay que perseverar claro esto no cae de la noche a la mañana no simplemente va a hacer un clic y todo va a resultar de la manera que usted quiere hay que ser perseverantes y hay que medir nuestros resultados que cuando usted está prospectando a una persona tenga en cuenta esta regla que si usted lo llama antes de las primeras 24 horas si le hace seguimiento su resultado puede llegar a un 70% pero si lo deja pasar a 4 días su resultado puede bajar a un 24% y si lo deja pasar más de 10 días puede pasar simplemente a un 7% ¿por qué conformarse con un 7% logrando tener un 70% de efectividad? pues bueno esto era lo que les quería comentar hoy en esta segunda sesión pero no me voy sin antes dejarles acá claro también lo siguiente recuerden que nosotros estamos hablando de crecimiento de duplicación y de poder seguir construyendo un negocio exitoso en nuestra compañía pues precisamente en Skyboard Community permanentemente nos están dando beneficios para nosotros podernos duplicar motivarnos y crecer ¿cuáles son unos de esos beneficios que tenemos en este momento? tenemos abierto una promoción tenemos abierto en este momento una oportunidad de crecer nuestras participaciones y de poder crecer nuestros equipos de trabajo ¿cómo lo hacemos? sencillamente en nuestra página por si ustedes no lo tienen tan clarito miremoslo acá estoy ingresando a mi oficina virtual cuando ingresamos a nuestra oficina virtual vamos a encontrar que lo primerito que nosotros tenemos acá espérenme a ver si copie mal y que cuando nosotros ingresamos acá a nuestra oficina virtual nos podemos dar cuenta que lo primero que tenemos habilitado es una promoción que solo quedan ya hoy dos días bueno menos de dos días porque esto se cierra este próximo viernes en horario Colombia a las 10 de la mañana así que no dejen pasar mal la fecha que es aumentar su portafolio o compartirle a nuevas personas para que inician con una muy buena cantidad de participaciones que en este momento las personas tienen esta oportunidad join 24 un día y 20 horas que es esto sencillamente que por 500 dólares les están entregando 20 mil participaciones que de manera tradicional los mismos 500 dólares le están entregando solo 12 mil participaciones bajo que concepto pagando 100 dolaritos mensuales durante 5 meses para los mismos 500 dólares pero ya no va a recibir 12 mil sino 20 mil participaciones que si tiene el recurso para pagar 500 dólares de contado ingresa también por acá y lo que va a hacer es que se para el paquete con 100 dólares pero antes de pasar 24 horas paga la totalidad del paquete y le van a dar 2 mil 500 participaciones más entonces en total por los mismos 500 dólares ya no le van a dar 13 mil de contado sino que le van a dar 22 mil 500 esto es oportunidades y estrategias que la compañía nos entrega para nosotros poder crecer que venga elmer es que yo tengo una persona que quiere comprarse un paquete de 5 mil dólares que hago que lo compre de manera tradicional o como hago para que aproveche también estas oportunidades sencillo usted le va a decir compres el primer paquete páguelo antes de las 24 horas y arranque con el segundo que va a suceder en cada paquete y hasta llegar al cuarto va a poder ir incrementando el número de participaciones del cuarto en adelante o sea que apenas ha invertido acá dos mil dólares del cuarto en adelante va a recibir ya no por los 500 dólares pagándolo prácticamente contado 22 mil 500 sino va a recibir 27 mil 500 participaciones 27 mil 500 participaciones entonces va a recibir muchísimo más de lo que va a recibir de manera tradicional entonces sencillamente vayan revisen en detalle todo lo que está pasando y esto es una estrategia que nos ayuda a una estrategia más grande que es que nosotros los que nos gusta hacer duplicación tenemos oportunidad de participar por unos viajes viaje a República Dominicana y el sorteo de un millón de participaciones todo esto lo tenemos en nuestra empresa así que no dejen pasar estas oportunidades y aprovechen aprovechen y hagan parte de esta evolución del transporte y que a medida que ustedes van avanzando también van adquiriendo cupones de todo lo que sus equipos de trabajo van adquiriendo les van habilitando cupones para poder compartirlos con otras personas que este ya lo voy a utilizar con alguien que mire me quedan solo 3 horas para utilizarlo ya lo voy a utilizar con alguien y me activaron otro de que me dan el doble de participaciones armar las oportunidades aprovechen y sean parte de la evolución y empiecen a duplicar a duplicar que de eso se trata este entrenamiento dupliquen crezcan y aprovechen todas estas oportunidades para que ustedes puedan generarse mejores ingresos y aumenten su portafolio les mando un abrazo gigante nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde Colombia como frecuentemente lo hacemos para poder seguir contándoles más en detalle todo lo que vamos teniendo y todas las ventajas para poder nosotros seguir duplicando la información y creciendo con nuestra compañía que tengan una excelente tarde y nos vemos nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde Colombia feliz tarde para todos